Y mire, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, reanudó este martes sus actividades públicas luego de 18 días de ausencia debido a su operación a corazón abierto. Mi compañero Luis Pérez Curtade nos tiene los detalles. Muy buenas tardes. Luis, adelante. Yasmín Jalín, muy buenas tardes. Auditorio de Excelsior TD, muy buenas tardes. Por la mañana, después de 18 días de que fue sometido a una cirugía de corazón abierto, Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno del Distrito Federal, pues reapareció aquí en el antiguo palacio del ayuntamiento en un evento protocolario con el 190 aniversario de que la Ciudad de México fue nombrada capital del país. Ante la expectativa de bastantes invitados especiales, diplomáticos, diputados, senadores, empresarios, escritores, bajó por la escalera lateral, acompañado de Luis Ernesto Seno, secretario particular, Miguel Ángel Mancera, caminó unos pasos y se dirigió hacia su lugar aquí en el patio, en su sillería. Y en ese momento los invitados se pusieron de pie y le aplaudieron. Después de un minuto tomó su lugar, hubo los honores a la bandera y se paró, caminó hacia la tril y dirigió un mensaje de siete minutos, el cual se centró más que nada en la Ciudad de México, en su historia, en su presente y el futuro. Dice que la reforma política para la Ciudad de México, pues está más cerca que nunca y que se debe de realizar con el trabajo conjunto de todos. Hay que luchar por la paz, pero no hay que caer en la violencia. Hay que defender lo que se ha construido y sobre todo que la Ciudad de México, que sea de los poderes, debe manifestarse en cada uno de los quienes habitamos y trabajamos en esta Ciudad de México. Después de los siete minutos que duró su mensaje, hubo honores a la bandera, se cantó al hino nacional y se dio por terminado este acto protocolario. Saludó a algunos de los invitados especiales y colaboradores y después se dirigió a su oficina, aquí en el primer piso, subió la escalera y ya está despachando algunos asuntos pendientes. Es mi reporte aquí desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Yasmin, muy buenas tardes, muy buenas tardes al auditorio. Muy buenas tardes también para ti, Luis, muchísimas gracias, buenas noticias, ver al jefe de gobierno ya recuperado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.